de departamentos para que se pueda vacunar dos vacunas, la vacuna para la influenza y la vacuna para el COVID, que además se puede colocar al mismo tiempo, el mismo momento y por otro lado se habilita para todas las edades. Se estaba vacunando para menores de 12 años, ahora se estaría vacunando para mayores de 12 años, adolescentes, adultos y de esta forma ya todos pueden acudir al centro de salud más próximo al domicilio, recalcando además que el día de ayer en esa alianza que se tiene con precisamente el CEDES del departamento, el CEDES La Paz, se estaría vacunando además en algunos puntos adicionales a los centros de salud, quiere decir por ejemplo el CRA de la Ciudad del Alto, el Teleférico Rojo, el Parque de las Culturas, también presentes en la Plaza San Francisco, en la Plaza Bolivia, que estamos en la Escuela Nacional de Salud, también estamos habilitando en el Megacenter, otro punto de vacunación, en el Prado, frente a la Iglesia María Auxiliadora, estos puntos de vacunación ya están en este momento habilitados desde las ocho y media hasta las cuatro de la tarde, sin olvidar que cada población puede ir al centro de salud más cercano al domicilio, quiere decir que con la presentación de su carnet de identidad, pues reciben la vacuna totalmente gratuita. Hermana viceministra, y si bien el Estado Plurinacional de Bolivia tiene nueve departamentos, el Departamento de la Paz, las 20 provincias, ¿cómo se está haciendo la coordinación? Exactamente, a través del CEDES La Paz se ha procedido con la distribución de todas las vacunas a nivel de las 20 provincias para que en los centros de salud que tienen las provincias también puedan utilizar las vacunas. Y a través de cada centro de salud tienen un responsable de vacunas que ellos coordinan para poder aplicar la vacuna casa por casa y en función también aquellas personas que acudan al centro de salud igual les aplican este proceso de las dos vacunas. ¿Por qué es importante recibir ambas vacunas? Es importante porque te da una protección inmunológica, evita que se complique estos cuadros de gripe común para que no obtengan una neumonía y sean internados en un hospital por estos cuadros graves de neumonía. Por eso es importante que la población acuda a los establecimientos de salud para recibir estas dos dosis. Ahora, ¿quiénes pueden recibir? Personas, los niños desde los seis meses, para adelante, ¿sí? Y una vez al año tienen que recibir la vacuna correspondiente de la influenza del COVID tendrán que recibir. Si es su primera dosis, pasa seis meses y reciben este refuerzo. Por eso es importante todavía utilizar las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el lavado de manos. Es importante en el transporte público que pueda tener las ventanas abiertas para que fluya el aire, ¿sí? Y no exista concentración de algunos virus que puedan estar presentes ahí. Y por otro lado, si la persona estuviera resfriada en ambientes cerrados, utilizar todavía el barbijo para no contagiar a otras personas el virus. ¿Viceministra, y si bien durante la jornada pasada se ha realizado el lanzamiento, hasta qué fecha es esta campaña? No tiene una fecha conclusiva, ¿sí? Sin embargo, por los periodos bajos de la temperatura, tienen que precisamente acudir rápidamente y más aún ahora que estamos en un periodo de vacación para los niños y los jóvenes, ¿no? Aprovechar este periodo de tiempo para que además la vacuna empiece a activar en el sistema inmunológico las defensas y seguramente en diferentes departamentos va a ir disminuyendo las temperaturas, pues ya los niños y los jóvenes van a estar protegidos. Muchas gracias, hermana viceministra. Hasta un próximo contacto, por favor, para culminar, me gustaría que recalque la invitación para todo el público en general y también los requisitos, hermana. Claro que sí, invitamos a toda población a acudir a los puntos de vacunación con la presentación de su carnet de identidad, importante. Solamente necesitan presentar el carnet de identidad para que reciban ambas vacunas, para la influencia y para el COVID y de esta manera, pues van a cuidar la salud de la familia. Muchas gracias, hasta luego, que tengan un buen resto de jornada. Bendiciones.